Acá estoy. Los escucho. Nosotros no somos los que tenemos que dar una explicación. Filia, queremos escucharte. Bueno, miren, sé que no estuve bien en mentir, pero ustedes no me pueden prohibir ver a Manuel. Encima pretendés seguir viéndolo. Deja que hable, Mariano. No, ya dije todo lo que tenía que decir. No pienso dejar de ver a Manuel. Él no tuvo nada que ver con lo que pasó, ¿ok? Filia, esto no es sobre Manuel. Ni sobre los Gutiérrez, es sobre nosotros. Nuestra familia siempre se manejó con la verdad. ¿Por qué mentiste? Yo quise mentir, pero ustedes no me dejaron otra opción. ¿Por qué no hablaste con nosotros? Lo intenté, pero no me escucharon. No les importó lo que yo sentía. ¿Y lo que nosotros sentimos? Es muy injusto que no me dejen ver a Manuel solo porque su apellido es Gutiérrez, papá. Manuel también culpó a Elena del accidente, ¿no te acordás? Pero también se peleó con Paula y con Alex. Y terminó yéndose de su casa y todo eso lo hizo por mí. Eso no justifica tu mentira. Filia, ahora no podemos confiar en tu palabra. Fue la primera vez que les mentí. Y espero que sea la última. Creo que lo mejor va a ser que dejes de ir al fandom por un tiempo. ¿Es un castigo? Llamarlo como quieras, pero no vamos a dejar pasar lo que ocurrió como si nada. Moi, no vas a decir nada. ¿También crees que es lo mejor? Moi. Es solo por un tiempo, Filia. Ustedes no me pueden hacer esto. Es lo mejor por este momento. ¿Lo mejor para quién? Para mí no. También me van a separar de mis amigos. No. No pienso dejar de ir al fandom. Filia, Bia. Bia.